Hola, qué tal mis queridos estudiantes, sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson Te Educa como siempre con un tema nuevo, un tema muy importante para ti especialmente para los chiquiticos, para esos estudiantes de básica primaria aquellos que empiezan no más que a leer, es decir, iniciación de lectura hoy te traigo lección de papá vamos a ver lo importante que es aprender a leer con la letra P, la P de papá vamos a ver los sonidos, las palabras y algunas oraciones entonces vamos a estar juiciositos para poder ver bien estos sonidos entonces vamos a escribir sonidos que lleven la letra P acompañada con una vocal la vocal A, la vocal E, la vocal I, la O y la U entonces vamos a ver aquí el sonido PA tenemos la P con la A, PA acá sonido O, sonido PU, sonido PE y el sonido PI vamos a repetir PA, PO, PU, PE, PI es correcto, vamos a repetirlo ahora de derecha a izquierda PI, PE, PU, PO, PA ahora más rápido PA, PO, PU, PE, PI es correcto vamos a ver ahora palabras por ejemplo PA, PA debemos colocarle la tilde para que diga PA PA otra vez PA, PA, PA al unirlo PA, PA si unimos los dos sonidos nos va a dar el sonido PA PA sonido más sonido nos da PA PA acá PO, MO PO, 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 PO al, vamos a unirlo PO, MO es correcto acá MA, PA MA, PA si unimos los dos sonidos MA, PA nos tiene MAPA MAPA PI, PA PI, PA si unimos PI, PA vamos a tener PI, PA al unirlo acá PO, MO PO, MO aquí lo vemos otra vez PA PA ya sabemos PA PA lleva tilde PI, PA PI, PA U, MA P, PUMA PUMA PU, MA PI, PA PU, MA PUMA 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 muy bien vamos a ver las oraciones MI PUMA 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 MI PUMA MI PUMA MI otra vez MI PUMA MI PUMA MIMA correcto acá MI PUMA MI 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 E MI MI AMA MI 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 a papá. Correcto. Mi mamá ama a papá. Muy bien, así es. Mi mamá ama a papá. Amo amo a papá. Amo a papá. Muy bien. Mimo, mi mo. Mimo a mamá. Mimo a mamá. Amo a papá. Mimo a mamá. Amo a papá. Muy bien, vamos a repetirla nuevamente para que no nos quede ninguna clase de duda y esto lo vamos a repetir y a repetir hasta que tú lo puedas entender. ¿Entendido? Vamos otra vez. Pa, po, pu, pe, pi. Otra vez. Pa, po, pu, pe, pi. Correcto. Ahora acá. Papá, pomo, mapa, pipa. Otra vez. Papá, pomo, mapa, pipa. Esta. Pomo, papa, pipa, puma. Muy bien. Puma, pipa, puma, papá. Otra vez. Puma, pipa, puma, papá. La oración. Mi papá me mima. Mi papá me mima. Mi papá me mima. Mi papá me ama. Mi mamá. Mi mamá ama a papá. Correcto. Mi mamá ama a papá. Amo, amo a papá. Amo a papá. Otra. Mimo a mamá. Mimo a mamá. Amo a papá. Así de sencillo es como vas a aprender a leer estos sonidos, estas palabras y estas oraciones con la letra P. No olvides visitar mi página www.wilsonstedduca.com. Además, te invito a que te suscribas, que me dejes un hermoso comentario y que me dejes un like. Chao. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.